Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video especial, un video bastante especial Vamos a despedir el año con este video que desde hace tiempo venía planeándomelo ya un poco La verdad es que yo dije que podemos hacer para cerrar con broche de año este 2016 Con broche de oro este año 2016 Ya que fue un buen año para el canal sinceramente Un año en el cual pues nos fue bastante bien Conseguimos pues alrededor de 40 mil suscriptores Conseguimos el apoyo de todos ustedes Conseguimos ganarnos una audiencia fiel Que a pesar de que me docenté por 4 meses Se mantuvo ahí a la espera de que subiera algún video Como agradecimiento pues yo quiero traerles este video El cual es para mi un top 5 de los mejores videos de Mortal Kombat 5 Que yo haya subido a mi canal en este año 2016 Para mi estos son los 5 videos más importantes de todo el año de mi canal Que yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes les va a servir Pero muchísimo sinceramente yo estoy seguro que si Para mi estos 5 videos son realmente importantes Los 5 Batallé muchísimo para acomodar los puestos Pero sinceramente creo yo que al final quedó bastante bien Así que pues vamos a comenzar con esto Para todos aquellos que son nuevos en el canal O que no se han dado el tiempo de revisar uno a uno los videos que hemos hecho Ya que hicimos muchísimos videos en este 2016 Pues sería bastante interesante que pudiéramos hacer una recopilación De los 5 videos más importantes del canal Así que vamos a comenzar En el puesto número 5 quise poner un video un poquito generalizando A un tutorial para poder optimizar los juegos en Android ¿Por qué en Android? te estarás preguntando También por eso lo quise poner en el quinto lugar Porque sé que aquí hay mucha audiencia Que me ven en Windows, en iOS, etc Entonces para aquellos que son de Android Este video les va a servir muchísimo Debido a que yo les doy algunos tips Algunas aplicaciones que sirven para optimizar los juegos Android Son 4 aplicaciones Las 4 aplicaciones trabajan de manera totalmente diferente Y déjame decirte que si las pruebas Te la va a servir pero muchísimo Sinceramente yo sé lo que te digo De que te sirve, te sirve, ok Entonces este sería el puesto número 5 Cómo acelerar juegos Android con las mejores aplicaciones Recuerda que en la descripción Se van a encontrar absolutamente todos los videos Aquí abajito para que vayas y les des un vistazo ¿Verdad? Pasamos por el puesto número 4 Y quise poner un video súper importante Y creo yo que este video se lo merece Debido a que hubo un tiempo en el que estuvieron reiniciando Y baneando muchísimas cuentas en Modern Combat 5 Pero muchísimas, una cantidad exagerada Entonces yo decidí ponerme pines Debido a que a mi también me banearon mi cuenta En ese momento Y yo mandé un soporte a Gameloft Gameloft de inmediato me regresó mi cuenta Me regresó mi progreso Entonces yo dije que sería bastante interesante Poder hacer un video con mi experiencia Y enseñándoles a todos ustedes A cómo recuperar una cuenta perdida O baneada en Modern Combat 5 Ese es el video que se queda con el puesto número 4 Debido a que es un video bastante Pero bastante útil y que a la mayoría de la comunidad de Modern Combat 5 Le va a servir a todos aquellos que han perdido alguna cuenta Que la tienen baneada, etc Yo estoy seguro que les va a servir muchísimo En el puesto número 4 se queda el video de cómo recuperar una cuenta perdida Llegamos al puesto número 3 Y nos acercamos a un terreno bastante peligroso Debido a que de aquí para abajo ya todos los videos son súper buenos Este todavía lo pude acomodar aquí en un interés relativamente sencillo Pero los que son el puesto número 2 y el puesto número 1 Sinceramente yo creo que esos dos videos se merecen el puesto 1 Solo que tuve que acomodarlos así para que esto fuera un top Por lo pronto vamos con el puesto número 3 El cual sería un top 5 de los mejores youtubers de Modern Combat 5 O más bien los youtubers de Modern Combat 5 que yo en lo personal más veo O más veía en el tiempo en el cual hice ese video Y que he de decir que aunque algunos de los youtubers que aparecen en el top Ya no están activos Hay que decir que los que aún no están Siguen haciendo un contenido súper bueno Así que me parece este uno de los mejores videos del año Simple y sencillamente porque doy la oportunidad a nuevos talentos Que aún no son tan conocidos O quizá a algunos youtubers que son incluso más conocidos que yo Pero que tal vez tú no conozcas Entonces a mí me parece una buena opción para ampliar un poquito nuestros horizontes Y comenzar a consumir un contenido un poquito diferente, más variado La variedad nunca pero nunca viene mal Entonces en el puesto número 3 tenemos al top 5 de los youtubers de Modern Combat 5 Llegamos al puesto número 2 y aquí sí se empieza a poner peligrosa la cosa un poquito Debido a que este video es bastante bueno sinceramente Y estuve a punto de ponerlo en el puesto número 1 Pero creo que el que está en el puesto número 1 lo amerita más Así que en el puesto número 2 tenemos el video llamado Pro Radar Cómo mejorar el Modern Combat 5 Este video a mí me parece uno de los videos más importantes del canal Debido a que te enseño a cómo utilizar el radar correctamente O al menos como lo utilizo yo con el rastreador Utilizando la clase del rastreador Así como este video yo les dije que si este video recibía mucho apoyo Yo iba a hacer un video enseñándoles a bailar ¿verdad? A bailar un poquito de salsa Y este video recibió mucho apoyo Ese video que les prometí comenzando a darles tips para bailar Lo van a tener en el canal ¿ok? Así que no se desesperen Por lo pronto el link de este video se encuentra aquí en la descripción Para que vayas y le des un vistazo de vida Que es un excelente pero excelente video Creo yo sinceramente que en la comunidad de Modern Combat 5 en español No hay otro youtuber de Modern Combat 5 Que haya hecho algún video tan explicado a detalle Con tantos ejemplos como este que hice yo Y como el que voy a hacer para bailar Yo sé que será un muy buen video también Así que por lo pronto tienes el link en la descripción Para que pases a darle un vistazo Y por fin llegamos al aclamado puesto número 1 El más importante de este top Aunque no hay que menospreciar a los anteriores puestos En el puesto número 1 tenemos a un video llamado ¿Cómo mejorar sensibilidad y HUD en Modern Combat 5? ¿Por qué decidí poner este video en el puesto número 1? Simple y sencillamente porque es una pregunta De las que más me preguntan a diario ¿Cuál es la sensibilidad que yo utilizo? ¿Cuál es el HUD que yo utilizo? ¿Y por qué lo utilizo? Todas esas dudas serán resolvidas en este video Que se encuentra aquí en la descripción Debido a que yo te muestro ¿Cuál es la sensibilidad que yo utilizo? ¿Y por qué la utilizo? Te enseño a cómo es que yo tengo configurado mi HUD Cómo es que yo tengo configurado los botones de mi juego Y por qué es que los tengo configurados así Por qué el botón de disparo tiene ese tamaño Por qué el de recargar está ahí Todo absolutamente el por qué te lo explico en este video Y yo veo que eso aporta muchísimo a la comunidad Por eso es que yo quise ponerla en el puesto número 1 Porque es de las preguntas que más me hacen a diario Y en este video se encuentran todas las respuestas Así que en el puesto número 1 Te encuentro el video de cómo mejorar sensibilidad y HUD Que te encontrarás aquí mismo en el área de descripción Ese es un pequeño resumen de nuestro año 2016 Del año que nos estuvieron acompañando Muchísimas gracias hermanos Yo a veces me gustaría agradecerles tanto que hacen por mí ¿Quién creía que un video de despedida para despedir este año 2016? Quedaría bastante bien me parece a mí La verdad es que muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo día a día Espero que este 2017 sea un buen año para todos ustedes Que se cumplan todas sus metas Yo tengo muchísimas metas para este año 2016 Muchísimos planes a futuro Y algunos de esos planes sin darles mucho spoiler Porque luego no se cumplen Es mejorar en mi canal de YouTube Seguir subiendo contenido Y volver a la regularidad que llegué a tener en el año pasado Creo yo que eso sería bastante bueno para el canal ¿Verdad? Entonces pues sí Échenle todas las ganas hermanos Solamente está en ti No hay nadie más que va a poder hacer algo por ti Si no lo haces tú primero Así que hay que ponerle las pilas No hay más hermanos No hay más Entonces espero yo que el video te haya gustado Es un video pues bastante sencillito Un video bastante interesante Que a mí la verdad es que me gustó bastante la dinámica Espero que a ti también Si es que es así me puedes regalar un like En la parte inferior del video Y si no te gustó me puedes regalar un dislike Ok también a un lado del botón de like Si es que aún no estás suscrito al canal Suscríbete hermano No sé que estás pensando de la vida No sé que es lo que pasa por tu cabeza Que no te suscribes Comparte el video con tus amigos Con tus conocidos Si es que te gustó Ya que eso nos ayuda muchísimo Pero muchísimo a seguir creciendo Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video Yo abro el Modern Combat Y empiezo la partida de inmediato Me encuentro a los pros Y también me encuentro a novatos Que lanzan granadas Que acuchillan o campean Y los subo a mi canal Para que ustedes lo vean Yo soy el tío Mafia El que da la bendición Un saludo a todos los que dejan su suscripción Y también su...